Empiezo con los agradecimientos a Ros, Verónica, a K. Grace y Jaña, a Isabel Guadaño, a Noelia Godoy, a Gessen, Marujita, a La Mirada de José Grimm, a Connie M. Y a todos los que están ahí, que yo no puedo individualizar, pero que igualmente sé que están. También a Carolina. Y Carolina, voy a volver a grabar. Carolina Rodríguez Aguilera se llama. Voy a volver a grabar el video que no te gustó, porque a mí tampoco me gustaba mucho. El árbol de la vida justico. Yo tengo el video grabado y fue uno de los primeros que grabé. Y la verdad que hacía tiempo tenía ganas de regrabarlo y Carolina me empujó a hacerlo con su comentario. Gracias. Los materiales. Cola de jata, en este caso, 60 centímetros. Acá lo corto en 60 centímetros. 12 hilitos así, 12 de 60 centímetros. O 10, si el aro es chico. El aro, por supuesto, ese aro mide 15 centímetros de diámetro. Acá puede ser 10 o 8. Vean ustedes, prueben. Vean el espacio, si quieren muchas ramas o pocas ramas. Si el aro es de 20, como el que después les voy a mostrar. Ahí sin 12, sin 12 hilitos cortados de 60 centímetros. Y lo vamos a doblar. Ah, las cuentitas también, para representar los frutos. La silicona líquida. La aguja para, nada más que para eso, que yo ya lo he hecho. Para destapar ahí, para destrabar bien, para limpiar los agujeritos de las cuentitas. Y creo que nada más. Ah, la cola. La cola blanca para endurecer acá. Vamos a hacerlo acá. Endurecer las puntitas para después poder trabajar más fácilmente con las cuentitas. Ahí está. Que espera que seque. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? Por ahora, ustedes no tengan en cuenta esa parte. Porque no se empieza por ahí. Vamos a empezar por acá. Yo adelanté y trabajo nomás. Vamos a encontrar acá. Voy a usar esa piedra para tenérmela ahí. Ahí está, ¿ves? Y voy a medir acá más o menos el centro. Horizontalmente. Teniendo en cuenta que, ¿ves? Verticalmente acá. Y acá. Horizontalmente. Más o menos ahí. Y voy a doblar el hilito. Como ya ven, lo he doblado. Del hilo de 60 centímetros. Y lo voy a aplicar más o menos acá en el medio. ¿Ven? Acá tengo. Lo pasé por abajo. Y ahora voy a pasar las dos puntas por adentro. Del arito. Del arco que me quedó ahí. Armado. Y vamos a probar acá. A ver si es más o menos en el centro. Sí. Entonces, ahí lo tengo. Y vamos ahora con el otro. Vamos a empezar por acá para separar bien la copa del árbol de la parte del tronco, la parte de abajo. ¿Ve? Ahí. Acá vamos. Pasamos por abajo. Queda un arito ahí. Un círculo, digamos así. Y lo pasamos las dos puntas por adentro. Si alguien ha puesto alguna vez flecos en bufanda, sabrá cómo hacer ese trabajo. Bien fácilmente. Ahí está. Es lo mismo. El mismo trabajo. Y voy acá, gente, a prender con la silicona. Ese aro es de madera. Puede ser cubierto, de alambre cubierto. Yo he dado por ahí el video anterior, el último video grabado, en donde explico todos los tipos de aro. Va para ese video también, esos aros. Yo acá he usado justamente el de madera que utilicé para mostrarle a ustedes en el video anterior. Bueno, acá está. Hemos ya dividido. Y después, el próximo paso, el paso dos, sería ahí sin acá. Y acá voy a aplicar en el centro, verticalmente hablando. En el centro aplico la otra, el otro flequito, un flequito más y más. Y van a quedar en total, si uso 12, van a quedar 24 puntas, ¿verdad? Porque son dobles. 12, 24, 10 serían 20. Y vamos a empezar a trabajar, gente. Vamos a, yo me acabo de poner directo, bien cerquita del aro, esa cuentita. Se puede trabajar con distintos materiales. Ya van a ver. Después lo voy a seguir con otro material para mostrarles también eso. Ahí está. Vamos a, voy a poner la piedrita esa que me va a ayudar. Y ahí voy a envolverlo un poquito. Y llevarla para arriba. Acá no voy a poner otro, podría poner otra cuentita acá, pero acá no voy a poner. Y la voy a atar, ¿ve? De esa manera, ¿ve? Hago un lacito ahí, ¿ve? Y voy a seguir trabajando. Vamos a trabajar de ese lado, ya que lo tengo sosteniendo ahí. Sigo trabajando. Hago acá, enjojo un poquito. Y aplico la cuentita. Enjojo para que quede en distintas posiciones. Acaso no enjojo ahí, pero acá sí, para que quede más abajo la cuentita. No quede toda amontonada. Y ahí lo voy a... Ah, perdón. Eso tenía que quedar en espera, no lo ato ya. Eso queda en espera ahí. Me equivoqué. Bueno. Seguimos acá enjojo un poquito. Subimos. Y acá sí, yo voy a poner una cuentita. A ver, a ver, a ver. Lo voy a poner así los dos juntos para... Ahí está. Está entrando y todos los dos, mirá, porque... No, entró no solo. Es chiquita la... El agujerito. Ahí está. Ahí vamos. Entonces, lo voy a poner así. Ahí, roso, bien ahí. Y voy a aplicar un poquito de silicona para mantenerlo ahí. Ahí está. Ahí está. Y, gente, ¿qué voy a hacer ahora? Se ve ahí. A ver, voy a poner un poquito más acá, cerca de la cámara. Ahí voy a tomar el que preparé antes, el que subí antes. Ahí, roso un poquito. Y separo. Uno para ese lado y el otro lo tomo acá y separo. Va uno para cada lado. Ve, tomo ahí. Y ahora sí, voy a hacer el lacito. Lo voy a unir las dos puntas. Y va a quedar... Acá va a quedar una sobrando y de ese lado quedará otra. Eso en realidad tendría que estar acá para no confundirlo a ustedes. Bueno, subí dos. Acá va. Espero que puedan entender. Parece que yo estoy complicando la cuestión. Sigo por acá. Acá voy a usar todas cuentitas del mismo color. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Ahí vamos con otra cuentita. La aplicamos. Y usamos acá o allá arriba. Y subimos y de vuelta el mismo trabajo. Uno para un lado y el otro lo tomo acá. Puedo poner una cuentita acá o no. Yo no voy a poner ahora porque ya hay una ahí. Y lo ato también. Y así sucesivamente. Trabajamos primero un lado hasta llegar acá. Y después trabajando todo el otro hasta llegar acá. Haciendo exactamente eso. Acá abajo enrollando, subiendo y uniendo las puntas y atando. Acá tengo ya adelantado el trabajo para el video. Ya he subido todos con un aro de sauce y chorón, que es distinto a aquel. Y con cuentitas de colores y el hilo de yute. Otra forma para que ustedes tengan. Y qué vamos a hacer. Vamos a empezar a, después de haber puesto todas las cuentitas y atado, vamos a desatar todo y a bajar. Desatamos y bajamos. Y así con todo, 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 todo. Por eso serán las ramitas, ahí está. Queda bastante entre las, por eso mismo hay que atarlo porque si no, no podrías trabajar después. Pero igualmente queda bastante, estoy desatando y bajando, acá quedó una, desato y bajo, desato ahí, no sé si se ve, acá una se me trabó, ahí está, ahí está, desaté, bajé, la voy sosteniendo, ahí desato también, se ve. Y bueno, ahí está. Por acá quedaban, vamos a sostenerlo ahí, por acá quedaban unas que sobraban, la última, pero yo ya he puesto una cuentita también, que sería esa acá, veis, esa sobraba ahí, quedaba suelta, acá. También la aplico, la voy a dejar acá para después atar con el centro. A ver, entonces, ahí está, acá está más o menos el centro, lo sostengo. Y vamos, ¿qué vamos a hacer ahora el tronco? Vamos a enjozar. Estoy dejando aquí eso después para atarlo. Vamos a enjozar, aunque no es necesario, pero bueno, a ver. Vamos a atarlo acá, podríamos simplemente enjozarlo. O atarlo, eso queda con usted cada uno. Ese aro, gente, después hay que barnizarlo, yo ya lo he trabajado un poco antes. Ahí está, vamos a poner bien acá en el centro, ahí sostenemos. Y volvemos bien. Acá toda esa parte queda un poco floja, no importa, después con la cola blanca la endurecemos. La trabajamos, la finalizamos bien el trabajo. Acá podemos hacer, separar en ocho, tres bolsitos de ocho y hacer una trenza. Pero yo acá no lo voy a hacer eso. Voy directamente a aplicar acá. Y vamos a prender bien con una de las raíces, digamos así. Por un lado, se ve ahí, no, no se está viendo, espero que subo. Acá también las raíces, la enjozé bien y ahora vamos a agarrar una por acá, una de las más grandes. Vamos a tratar de, para prenderla a largo. Vamos a poner silicona ahí. Vamos a poner abajo y arriba, así queda bien firme. Ahí está. Y acá arriba también. Y después hay una que quedó cortita, la que enjozé allá arriba quedó corta. Pero no importa, esa cada vez queda suelta y corta, pero ahora la sostenemos acá. Y vamos ahora a prenderla bien, 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 al lado. Ahí está. Ahí tengo un bichito que me está subiendo por la pierna. Un insecto. Bueno, ¿qué les decía? Seguimos acá. Volvemos. Voy a poner un poquito más, a poner silicona ahí para que quede bien firme. Tienen que haber dejado acostada, así era, sale más rápido. Y también, vamos por atrás. También la vamos a envolver bien, ¿ve? Con esa acá también. Ahí está. Acá estamos bien atadita ahí. Incluso, ¿sabe qué, gente? Podemos poner, solo un traje acá, pero para ayudarnos con una pinza de ropa, esa para colgar la ropa, de plástico, ¿no? De madera, porque no queda pegado. De plástico no se pega. Entonces, la ponemos acá y dejamos secar. Y ahí está, ¿ve? Eso acá después se lo voy a acomodar bien. Podría tener más cuentitas. Y es eso, gente. Espero les haya gustado, les haya servido y haya salido mejor que el anterior, que el que grabé antes. Y bueno, y está acá, quedó uno suelto. Bueno, eso después lo pegamos acá, lo pego acá y lo bajo. Porque fue el hilito que quedó. Ah, ahí está. Ve, lo pegamos bien acá. Listo. Vercance. No vi que se me había quedado suelto. Ahí está. Listo. Y acá está el arbolito, que después lo vamos a acomodar bien, la jamita con la cola, con la cola blanca. Y listo, terminamos. Un beso, saludo, suscríbanse al canal y gracias por todo. Chau, chau.